Tema del día. Quiero darle la bienvenida a Henry Amorocho, analista. Muy buenos días. Bienvenido a Avanza el Cambio. Muy buenos días, Yajaira, y a toda la mesa de trabajo. Aquí estaremos con toda disposición para atender las inquietudes y preguntas que haya. Escuchábamos en el primer día de la participación de Colombia en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro habló de la Amazonía, de hidrógeno verde, de energías limpias. Cuéntenos sobre estas grandes apuestas del gobierno del cambio y que serán los temas principales en esta participación. El caso de la Amazonía, del hidrógeno verde y las energías limpias, lo que muestran de manera clara, Yajaira y mesa de trabajo en el foro de Davos por parte del presidente de la República, es una absoluta coherencia sistemática de su discurso. Desde que el 7 de agosto inicia con su posición en la presidencia, hasta la misma presentación que incluso hizo el año pasado en este foro y la que hoy vuelve a reiterar. Entonces eso es algo muy positivo porque está demostrando consistencia en la política pública. Y en cuanto al tema de la Amazonía, es un tema que interesa a nivel mundial e interesa a nivel mundial por una gran razón. Porque no solamente es Colombia quien está en la Amazonía, está además Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, Guyana. Entonces somos una serie de países en los cuales alguien tiene que tomar el liderazgo y desde luego se esperaría que fuera Brasil. Pero creo que el presidente está aprovechando muy bien el vacío que deja en el liderazgo Brasil que desde luego tiene la mayor parte del componente geográfico de la parte amazónica y no se nota un gran liderazgo en él y desde luego se ven unas altas estadísticas de deforestación que no están haciendo ver un liderazgo claro ahí. Y me parece que el presidente Petro viene aprovechando muy bien ese vacío para beneficio de la humanidad y para beneficio desde luego de la representación de nuestro país. Es absolutamente bienvenido no solamente para Colombia sino para el globo esta situación y que alguien a alguien diga no podemos seguir dejando que el pulmón del mundo, que la esponja como la llama el presidente siga, siga siendo, siga siendo presa de los depredadores que desde luego van incidiendo en lo que es otra parte importante del discurso del presidente Petro y es el cambio climático desde luego cada vez que hay más deforestación y Brasil sí que está de campeona en esa parte pero desde luego tampoco nosotros nos estábamos quedando atrás. Pero sobre eso tenemos importantes avances recibimos con muy bueno pero con muy buen con muy buenas perspectivas y y como con un saludo de alegría como ciudadanos esta gran intervención del presidente. y si nos vamos a las energías limpias desde luego es un punto supremamente importante consistente con el discurso y que desde luego va en avanzada con el crecimiento económico y cuando se está tratando el tema de energías limpias en un escenario como el foro de Davos es absolutamente consistente con el discurso de Davos desde hace 50 años porque Davos está creado básicamente para hablar de crecimiento económico y si usted tiene aparte de componentes tradicionales de crecimiento para Colombia como son algunos algunos productos que tienen mucha importancia lo digo lo digo en las cuentas nacionales como son el petróleo y el gas y encontrar que vamos a buscar un camino y un sendero en energías limpias y que el país en el plan de desarrollo ya lo ha dicho y que además del plan de desarrollo lo está comprometiendo a nivel mundial en un foro de esta naturaleza desde luego desde luego es supremamente importante y consistente pero lo más importante desde luego para cerrar esta parte de energías limpias que haya ya un norte claro e identificación con el hidrógeno verde porque eso es comenzar ya a focalizar las cosas y ponerle dicho al hecho él hablaba del amplio potencial que tiene Colombia y Latinoamérica profesor Amor 8 frente a este hidrógeno verde la generación y demás pero cómo pasar de este discurso en el cual Colombia como usted bien lo manifestaba ha asumido el liderazgo y ya llevarlo al hecho lograr esa cooperación por lo menos por parte de América a mí me parece que que Colombia tiene una gran ventaja y yo creo que el presidente está hablando con mucha más seguridad porque él es economista y el economista siempre tiene las cifras en la cabeza y yo creo que ya el presidente está en situaciones con cifras y le voy a dar un saludo a todo el país para decirles que hay 100 billones de pesos para ejecutar y hay incrementos sustanciales en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente eso hace desde luego en una cadena sistemática con planeación nacional que se está haciendo desde luego pensar que este año que hay un compromiso que acaba de adquirir el presidente de ejecutar el gasto público de inversión de llevar a la realidad ese punto entonces le cuento Diana es un reto es un reto del presidente de su administración pública pero hay algo muy importante está el presupuesto entonces del dicho al hecho le corresponde a la administración y a todos los que hacen parte del equipo de gobierno del presidente porque el dinero lo hay para empezar y el hidrógeno verde ya lo oigo y le voy a decir del dicho al hecho en el departamento del Atlántico Eduardo Verano coloca en su plan de desarrollo que va a ser desde luego del patrimonio del crecimiento oígase bien del crecimiento de ese departamento que está ya en la costa que es una de las ciudades importantes del país su puntal de importancia en materia de energías alternativas va a ser el hidrógeno verde y el turismo o sea que ya estamos llevando del dicho al hecho no solamente en la nación sino en las territorialidades que lo veo muy muy desde luego consistente con lo que ha hablado el presidente Petro en el plan de desarrollo sobre lo importante que es la territorialidad dentro del plan entonces Diana esperamos que pasen del dicho al hecho los ejecutores queda el balón en la mano de los administradores señor Amorucho pues los temas banderas del presidente Petro ya los conocemos esto de el hidrógeno verde la transición energética la selva amazónica pero también la paz total y él ayer hablaba también del problema de las drogas la banda multicrimen que es una banda ya multinacional ¿cómo ve usted lo de la realización de el foro en Bogotá donde podrían asistir todos los países de Latinoamérica para que eliminando o trabajando contra esto podamos tener esa paz total y pueda llegar el resto? yo creo Dagoberto que usted coloca un punto de altísima importancia si hay algo que nos tiene a nosotros en un reto grande este año es la seguridad y la seguridad parte de la dificultad que viene presentando no solamente Colombia sino que creo que es un problema de mucha reigambre latinoamericana ya porque está vemos el caso reciente de Ecuador pero cuando nosotros revisábamos ahorita el caso de la Amazonía Dagoberto ahí también hay un problema grande ahí hay un problema de deforestación que lo causa la ganadería extensiva y de paso hay muchísimo narcotráfico estamos hablando de la Amazonía pero si usted se pasa un poco más allá para la zona del sur en la parte de Nariño y corriéndose por el Pacífico donde va a ir el presidente la próxima semana Dagoberto también encuentra una gran una un gran espacio que ha acogido este 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 sector hacer el foro en Latinoamérica creo que es en Bogotá creo que es el momento específico pero la verdad que yo ahí si apoyo la gran pregunta que nos hacía Diana como pasamos del dicho al hecho porque yo creo que estamos diagnosticando mucho en esa parte pero ahí si no estamos viendo mucha acción y toca colocarle acción y sobre todo toca colocarle acción en estrategias toca colocarle acción en inversión y desde luego en una coordinación que no sea únicamente de país sino de bloque porque al narcotráfico ya toca enfrentarlo en bloque porque le voy a decir nada más porque yo sé que el tiempo acá es muy importante pero rapidito tres ejemplos Ecuador Brasil y Colombia llenos del problema del narcotráfico o sea es una dimensión que pasó para tratarla en bloque y qué gran idea hacer ese foro y que nosotros estemos siendo líderes estamos siendo líderes estamos tomando vanguardia en temas que son de importancia no solamente provincial sino también de la gran aldea global señor amor ocho el presidente Gustavo Petro ha dicho que para salvar la economía se requieren dos mil quinientos millones de dólares anuales esto para revitalizar el espacio ya deforestado que también usted lo mencionaba y una implicación importante de cambiar la deuda pública por acción climática hagamos pedagogía también a esta hora aquí en avanza el cambio para todos nuestros seguidores qué significa eso de cambiar la deuda pública por acción climática y cómo eso permitiría salvar la amazonía ya Jaira esta es una idea que no es nueva esta idea es de los años 90 sí pero la rescata el presidente Petro pienso yo que en uno de los mejores momentos porque esta operación en la que nosotros íbamos muy bien en la década de los 90 dejó de dejó de tomar importancia en Colombia y el canje de deudas que son operaciones swaps se dejó de hacer allá hay yo creo que incluso más de lo que dice el presidente le cuento defender la amazonía defender el pulmón del mundo defender la esponja da no solamente esos recursos sino muchos más tenemos desde luego un espacio grande que se ha ganado la producción de combustibles y de fósiles que la verdad le han dado bienestar al mundo y ha sido un modelo de desarrollo pero lograr hacer esa alternativa del cambio y beneficiarnos de los ingresos que produce defender al mundo desde luego es una actitud supremamente importante y ahí va a tener muchísima importancia en Colombia el ministerio de hacienda la superintendencia financiera y la junta directiva del banco de la república sistemáticamente ahí veremos cómo se pasa del dicho al hecho pero ya hay experiencia en el pasado extraerla y ponerla en práctica y desde luego ya sacarle el jugo a ese espacio que se comienza a abrir no estamos en un espacio que es para políticas de mercado totalmente y es otro punto en el que tiene ventaja el canje de deuda para buscar el mejoramiento de lo que es el estar de la población en el mundo entonces como no son tanto de unas políticas de mercado de cuestiones financieras exactas sino que tiene que ver con el desarrollo sostenible se abre una posibilidad grande en cualquier momento en este año diríamos que si el asunto fuera netamente financiero totalmente no sería el espacio porque estamos en desaceleración pero para un tema de estos el tiempo siempre es bueno y oportuno así sería la participación de hoy en el primer foro por parte del presidente Gustavo Petro en este titulado un momento clave para América Latina destacaba el mandatario por parte de Colombia temas principales la paz como eliminar las causas y los factores que provocan la violencia también la desigualdad social y el litoral pacífico decía también el mandatario que Colombia es dependiendo de cómo se mida el segundo o tercer país más desigual del mundo América Latina una de las regiones más desiguales y justo sobre eso me gustaría preguntarle profesora Morocho y es cómo lee usted este planteamiento tan decidido del presidente Gustavo Petro para consolidar la paz en Colombia y para transformar los territorios por supuesto eliminando la desigualdad que por supuesto trae esperanza para los habitantes de las regiones de nuestro país gracias Yajaira yo pienso que la paz pasa indiscutiblemente por mejorar la presencia del estado en todas las regiones del país ese es un punto que es de alta sensibilidad y lo acaba de expresar el presidente en su exposición en Davos llevar desarrollo equitativo regional es un cumplimiento al artículo 334 de la constitución política de Colombia hay que buscar un desarrollo armónico de las regiones y el desarrollo armónico de las regiones tiene que darse con un desarrollo que se produzca tanto en lo urbano como en lo rural y Colombia se ha preocupado mucho por el desarrollo urbano por eso ustedes oían en la intervención al presidente hablar de algo que es clarísimo Colombia es de las economías más desiguales de Latinoamérica nosotros creo que somos casi que la antepenúltima en ese sentido y no es un lugar de privilegio somos un país desigual somos un país desigual porque hemos crecido bajo un modelo de desarrollo que ha sido repetitivo que se basa básicamente en el sector financiero en un modelo de infraestructura y en donde la pequeña y mediana empresa viene rezagada con una industria tradicional entonces esto no ha permitido que se progrese en otras áreas distintas incluso en el mismo aspecto urbano pero es mucho más distante en lo rural y cuando lo rural se ve comprometido con un estado que ha tenido dificultades para poder llegar en su presencia incluso a esa misma vasta Colombia profunda desde luego ahí se amplía mucho más la desigualdad porque tenemos falta de servicios públicos porque tenemos falta de iniciativa de producción yo a eso lo llamo y ese es un aporte que hago acá particularmente cultura de la producción nosotros tenemos que buscar una cultura de la producción que no solamente sea para la parte urbana sino para la parte rural y nada se presta mejor a eso que algo que desde el año 1994 venimos exponiendo como académicos que se llama la naturaleza como brújula de desarrollo y en la cual veo una especial coincidencia en lo que ahora el presidente Petro está hablando y yo quiero complementarle con algo el presidente ha venido hablando del sector turismo como un sector ligado a una estrategia de desarrollo alternativa ese sector es importante para no solamente generar en el sector urbano grandes posibilidades de desarrollo sino también en el sector rural porque si algo nosotros tenemos como punta en nuestro territorio es impulsar el desarrollo ecoturístico y ahí va a haber empleo para muchas personas en el Chocó en el Guainía en el Guaviare en la Amazonía en todas partes ¿por qué? porque se puede crear muchos jóvenes emprendedores y permítanme expresar estas cosas y esos jóvenes emprendedores necesitan de una cultura de la producción en donde va a ser importante el Ministerio de Educación el Sena es decir señores hay buen espacio para hacer eso y la paz pasa indiscutiblemente por hacer una cultura de la producción que mejore el desarrollo tenemos mensajes a esta hora que nos dicen quienes se conectan con nosotros para conocer en detalle la participación de Colombia en el Foro Económico Mundial y además con este análisis así es nos dice Rafael Acosta de la OSA que gran presidente tenemos los colombianos Dios los bendiga igualmente nos dice Sonia C.P. la ignorancia es atrevida no se puede prestar atención a esos medios que denigran este gran logro y nos dice Nelly Pérez gracias por informarnos un abrazo fuerte y para adelante mi presidente Gustavo Petro 7 y 7 minutos de la mañana continuamos en Avanza el cambio con nuestro invitado el analista el profesor Henry Amorocho profesor hace un momento usted nos planteaba el turismo como una alternativa que tiene Colombia para superar toda esta violencia que históricamente se ha vivido y también la inequidad de la cual hablaba el presidente de la república en Davos Suiza en su intervención pero también él menciona la fragmentación territorial la exclusión de las regiones como una herencia de esclavitud esta sería la respuesta para poder superar ese tema de fragmentación territorial o que otras iniciativas podrían acompañarla mire el turismo indiscutiblemente y me encuentro muy de acuerdo con el presidente en la identificación de ese sector es importante por lo que le digo se puede utilizar mucho el factor joven jóvenes emprendedores en la parte turística importantísimo la labor del ministerio de educación la labor del SENA la labor todos han estado comprometidos pero les digo otras alternativas que se pueden utilizar la naturaleza como brújula de desarrollo mire jóvenes emprendedores recogiendo si de los campos la jojoa no se necesita tanta inversión se necesita saber de cómo orientar la producción y cómo aprovechar esta parte pero qué es lo que más se necesita y qué está aclamando diana el país está aclamando presencia del estado y la presencia del estado no se puede hacer sola se tiene que hacer con el estado invirtiendo y con el sector privado invirtiendo entonces si nosotros tenemos además de eso muy metido el punto de que hay que hacer una estrategia de seguridad importante en la que hay que hacer la lucha frontal contra el narcotráfico en la que hay que hacer además desde luego presencia en todas las partes para que el orden público impere vamos a tener la verdad le cuento la realización de esa economía popular y de esa inversión en la Colombia profunda y desde luego de consolidar la paz la paz como hace rato lo decía Diana no se consolida únicamente con el discurso sino con el hecho y el hecho está en que el estado aliado con el sector privado puedan llegar a esa Colombia profunda con medidas que son productivas y con medidas en las que el sector el sector productivo no va a aparecer como monjita de la caridad va a aparecer invirtiendo en esas zonas porque es productivo si ese punto es importante y la naturaleza como brújula de desarrollo lo da y la otra cosa la explotación del agua el agua es un factor supremamente importante y cuidarla mucho mejor entonces nosotros además de la industria tenemos pasando por la paz a la naturaleza como brújula de desarrollo que la veo como una alternativa muy importante ligada al turismo yo le diría y le contestaría la pregunta de esa manera son las 7 y 11 de la mañana seguimos analizando la participación de Colombia del presidente Gustavo Petro en el foro económico mundial se conecta ahora con nosotros Matador desde Pereira Matador lo escuchamos ok profesor Amor 8 buenos días como está muy buenos días Matador que gusto saludarle como le ha ido muy bien aquí compartiendo con ustedes estos temas tan importantes para Colombia bueno profesor Amor 8 el presidente el presidente Santos dejó puso la primera piedra que fue en el proceso de paz que fue fue negociar con las antiguas FARC no es un proceso perfecto pero es un proceso que incluso fue ejemplo a nivel mundial luego llegó el gobierno Iván Duque e hizo trizar la paz incluso muchos de los dineros como el caso de OCAD fueron desviados para otras vainas y le apostaron le apostaron a la guerra y a hacer y a retroceder ese proceso mucho más ¿cuánto cuánto nos costó que el gobierno Iván Duque hiciera trizar la paz y el uribismo porque hay que decirlo con todas las letras hacer trizar la paz a Colombia ¿por qué la derecha le apuesta tanto a la guerra? Bueno Matador te quiero decir una cosa que no hay nada que atente más contra la paz que el no tener una clara política de producción y manifestarle que estoy de acuerdo con que el camino de la conciliación y el camino de tener un ambiente claro un ambiente de consenso de conciliación es lo más importante para que fluya el crecimiento y el desarrollo económico y a mí de todas maneras me parece que amén de que han sucedido de alguna manera era un freno a la dinámica que venía dándose en materia de paz para mí el mayor freno se produce y se lo voy a decir en la política productiva porque aquí no hay innovación de producción y lo he dicho en muchísimas Matador y Mesa de Trabajo y todo el país de mis intervenciones y de los artículos de opinión que me publican lo he venido diciendo el problema de la paz pasa por la falta de iniciativa de un país que verdaderamente esté comprometido con mejorar la producción nosotros nos acostumbramos a la zona de confort a tener una industria que tenemos casi que igualita desde hace 50 años a tener una agricultura que básicamente es la que tenemos desde hace unos 50 años igualmente y a ir mejorando poco a poco una industria de servicios pero que tampoco es tan determinante pero meternos en una alternativa que le genere a ese ambiente de paz Matador que tú estabas diciendo ahorita que lo está recuperando el presidente Petro y que desde luego lo sabemos todos con lo que ya está escrito en el plan de desarrollo y que es ley de la república ahora se tiene que complementar con mejorar la producción con con llegar a a buscar mejores ingresos es que la paz pasa por mejorar el ingreso por mejorar el bienestar de la población y el bienestar de la población no se logra únicamente volviendo esto una catapulta de subsidios y no y no orientarlos también de alguna manera paralela a la producción porque los subsidios no pueden ser eternos los subsidios son una parte de un momento especial y ya después ir haciendo el tránsito para que se vaya a la economía productiva porque ahí es donde se producen los ingresos sostenibles entonces la paz entendida de esa manera que creo que es como la está entendiendo el presidente ahorita es el camino y a eso toca apostarle y a eso toca ejecutarle toca ponerle opinión toca ponerle discurso pero toca colocarle hecho e inversión y a mí me parece que el presidente Petro está comenzando a ubicarse y a buscar una consistencia y desde luego a generar consistencia en algo que es importante siempre en la producción tener garantizado el orden público y el orden público se garantiza con conciliación y con paz y desde luego la mayor demostración que se ha hecho recientemente es incluir también dentro de este consenso a el sector productivo colombiano cuando se invitó a los empresarios Matador yo le contestaría la pregunta de esa manera ya lo decía usted profesor Amorocho que el problema de la paz pasa por la falta de iniciativa para fortalecer la producción mejorar los ingresos y también el bienestar de la población vamos a ver y a escuchar cómo concluyó la participación del presidente Gustavo Petro en este panel un momento clave para América Latina gracias presidente bueno precisamente el Perú está presidiendo la APEC este año creo que esa va a ser una buena oportunidad para recalibrar las relaciones entre 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 el Pacífico entre la zona del Pacífico y América Latina presidente usted está llegando de Guatemala y el respaldo internacional que brindó el presidente y otras personalidades que se encontraban allá fue muy decisivo en asegurar en acompañar esa transición democrática en Guatemala ¿cuál es la importancia de ese respaldo internacional para garantizar más institucionalidad y para asegurar que se consoliden estos procesos democráticos en nuestra región? la historia de Guatemala y su realidad contemporánea es muy parecida a la de Colombia por desigualdad social por la fragmentación racial de la sociedad el racismo por los niveles de violencia que se han alcanzado porque tuvo una insurgencia una lucha revolucionaria larga en el tiempo igual que en Colombia porque hubo un proceso de paz porque el proceso de paz se incumplió allá en Colombia por parte del Estado porque hay una fiscalía que decidió destruir los cimientos mismos del voto popular y del mandato popular porque el Estado se fragmentó uno tratando de mantener una especie de criminalidad en el poder que es la nueva realidad de la violencia en América la captura del poder político por parte de la organización criminal porque hay otra parte de la sociedad que obviamente y del Estado que no quiere eso y que quiere profundizar la democracia por todas esas razones el triunfo electoral del presidente Arevalo y el cuestionamiento que al interior de Guatemala se le hizo por solo poner un ejemplo mi ministro de defensa no puede entrar a Guatemala porque lo pone en preso porque el doctor Velázquez fue el que dirigió la Comisión Independiente Judicial de Investigación de la Corrupción en Guatemala y entonces todas estas razones que equiparan mucho a Colombia con Guatemala me llevó a pensar primero que la defensa de la democracia en Guatemala es también la defensa de la democracia en Colombia y en América Latina y que por tanto había que emplearse a fondo fue un momento muy crítico como todos ya sabemos cambió incluso casi no puedo venir aquí pero creo que hasta ahora ha salido bien Guatemala como Colombia también necesita de primero un pueblo movilizado que defienda la democracia sin eso no hay nada que hacer y segundo la solidaridad del mundo hacia proyectos de democratización como el caso guatemalteco como el caso colombiano o América Latina en general queda tiempo para un minuto de cierre presidente Petro como ustedes saben el tema central de nuestra reunión del Foro Económico Mundial es sobre la reconstrucción de la confianza ¿cómo podemos en un ámbito polarizado diverso y con visiones contrastantes y actores con visiones diferentes en nuestra región presidente rescatar esos espacios de consenso y poder avanzar con más cooperación y con una integración práctica bueno siempre hay dos caminos uno que puede ser incrementar el sisma la separación la fragmentación América en general tiene como dije ayer la chimenea al norte el CO2 y la esponja al sur no solamente la selva amazónica sino el enorme potencial de generación de energías limpias con África a los mayores del mundo aquí hay dos caminos o seguimos en esa paradoja y separamos cada vez más un norte cada vez más contaminante cada vez con mayores niveles de destrucción social y democrática y un sur que se queda con sus potencialidades sin desarrollarlas empobrecida y entregado esa América del sur a una violencia que cada vez más es una articulación entre banda criminal y poder político una destrucción democrática también ese mundo solo llegaría a la barbaridad hay otro camino es el pacto el encuentro la búsqueda de objetivos comunes a pesar de la diferencia ese camino junta la chimenea con la esponja y elimina la chimenea en pos de la vida del planeta esa opción implica planificar implica acuerdos implica deslocalizar la producción norteamericana en América toda implica pensar en un acuerdo común como dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo un acuerdo común que tiene una base que no es la integración latinoamericana o americana a partir de discursos que hasta ahora ha sido sino más al estilo europeo y con una ventaja sobre Europa alrededor de proyectos la ventaja es que Europa lo hizo sobre el carbón nosotros tenemos que hacerlo sobre la energía y lo podemos hacer lo vamos a hacer presidente es importante acotar que siendo las 7 y 21 de la mañana aquí en Colombia en Suiza es la una de la tarde por eso tenemos todo un despliegue informativo de lo que ha sido la mañana en Davos Suiza profesor Amorocho recientemente el presidente Gustavo Petro luego de culminar este panel clave para América Latina dijo ante los medios de comunicación que se encuentren conversaciones con el presidente de Ecuador Novoa esto para la repatriación de los connacionales que se encuentran precisamente allí cuéntenos por favor cómo percibe usted esta decisión del presidente Gustavo Petro y qué cree usted que sería importante contemplar para no caer en esos errores que anunciaba el mandatario del cambio El que el presidente Petro el que el presidente Petro haga un acercamiento haga un acercamiento con el presidente del Ecuador en un tema tan sensible como el que es la repatriación de nuestros connacionales en tierras del Ecuador da inmediatamente una sensación de liderazgo de solidaridad y de integración latinoamericana y yo creo que a Ecuador y a Colombia lo unen factores comunes en ese sentido y el que se reúnan dos presidentes como el del Ecuador y el presidente nuestro en ese tema creo que va a sacar muchos beneficios linda para lo que viene porque ahí tiene que salir desde luego una política preventiva porque uno tiene que aprender de los errores de los demás y hasta donde han llegado los demás y si en el diálogo nosotros además de imprimirle solidaridad vamos a coger esto como una elección que nos sirva para que las cosas no lleguen a los niveles que llegaron a Ecuador yo no veo sino unos resultados demasiado positivos de esta reunión pero además el valor agregado de que hay solidaridad de que hay un cuerpo de una latinoamérica unida y que desde luego va absolutamente en sintonía y absolutamente en materia sistemática con ese foro que se va a desarrollar aquí en Bogotá en la parte latinoamericana del tema que desde luego está ahí y que es el tema del narcotráfico señora Morocho al presidente también le preguntaron por Guatemala por su apoyo y su respaldo recordemos que su viaje a Suiza incluso estuvo tambaleándose por su presencia y espera también de la posesión del nuevo presidente de este país decía el mandatario de los colombianos que tienen problemáticas en común cuéntenos sobre la importancia de este respaldo del presidente Gustavo Petro al de Guatemala teniendo en cuenta que en esencia envía también un mensaje para toda la región si va va muy en consistencia y a Jaira con lo que ahorita le contestaba la pregunta la pregunta linda básicamente es eso es un modelo donde el presidente Petro que está manejando muy bien su política internacional muy bien su imagen internacional en temas internacionales y desde luego yo veo en el presidente Petro hace varios días una tarea estratégica por lo menos del año de la reunión que hablábamos hace poco acerca de que reunía a los gremios lo veo desde noviembre 23 haciendo la labor luego el 30 de diciembre como yo estoy en la parte del análisis económico todo el tiempo lo veo hablando ya de una reforma tributaria para los empresariados entonces yo veo al presidente Petro muy lineado en su estrategia tanto nacional como internacional entonces este paso de Guatemala va en línea con lo del Ecuador para ese gran foro que se va a realizar entonces lo veo en la misma tarea solidaridad con un gran valor agregado que nos tenemos que unir como bloque latinoamericano para contrarrestar un gran flagelo que son desde luego el narcotráfico y la corrupción que desde luego han generado dificultades en cada uno de nuestros países yo le contestaría de esa manera un trabajo mancomunado también de los países de la región para recuperar la confianza en estos temas principales que usted menciona narcotráfico y corrupción matador adelante bueno estos temas son son muy importantes y la pregunta para el profesor Amorocho es la siguiente el presidente Gustavo Petro hablaba sobre unos temas comunes con muy similares con Guatemala y me llama poderosamente la atención que en la posesión del presidente Arevalo se habló que la corrupción estaba aliada con la fiscalía para impedir que él asumiera similar con el tema del fiscal Barbosa aquí en Colombia incluso la semana pasada de manera grosera creo yo que eso no lo debe hacer un fiscal comparó al presidente Gustavo Petro con Pablo Escobar porque estas alianzas que es muy peligroso de los entes de los entes que deberían ser independientes en este caso la fiscalía con la corrupción atacando se convirtió en arma política de todos los gobiernos ¿qué impresión le merece a usted doctor Amoroche? Matador la pregunta es muy importante se lo decía ahorita y a Jaira y a Linda en las preguntas que me hicieron y contestaba acerca del valor agregado sistemático de una identificación que nos tiene básicamente a Latinoamérica unidos hasta en las problemáticas son demasiado comunes y le cuento Matador que la reacción del fiscal en el comentario que usted hace es básicamente casi que reconocida por muchas fuentes mire que desastre ha sido discúlpeme y no me voy a referir solamente al fiscal sino a todas las autoridades de control y gracias por hacerme la pregunta porque si hay algo que he venido criticando en mis opiniones es al control de este país Colombia no tiene control fiscal y se lo voy a decir gráficamente Matador no tiene control fiscal aquí un contralor se eligió el consejo de estado declaró nulo esto tenemos pasó los 100 años de la contraloría sin contralor como le parece Matador cojan ese punto 100 años de la contraloría sin contralor todavía no se ha elegido contralor desde que el presidente Petro básicamente está no hay contralor si la procuraduría indiscutiblemente está pasando por un periodo muy extraño si el fiscal hay muchísimas quejas de la academia de muchísimas fuentes pero le voy a decir otra cosa eso pasa también por otros tipos de entidades de control entonces el problema del control es sistemático y a Colombia le falta control ahí tiene que haber una reforma total de la manera en cómo se están eligiendo estos entes de control porque uno no puede básicamente estar eligiendo al amigo aquí vamos a tener que cambiar el esquema de elección porque si no el control es un chiste como ha venido ocurriendo hace mucho tiempo en el país aquí el control disciplinario el control fiscal y el control penal ahorita no están dando los mejores frutos porque indiscutiblemente tiene que haber una reforma estructural a la manera como se están eligiendo estos órganos de control y definitivamente le voy a decir zapatero a tus zapatos la corte constitucional la rama judicial administrar justicia y busquémonos una manera de idearnos un sistema donde se elijan verdaderos órganos de control que le garanticen a colombia un estado democrático yo les diría y le contestaría de esa manera muy bien seguimos en este análisis de la participación del presidente gustavo petro en el foro económico mundial de davos y en este panel el sisma entre el norte y el sur él hablaba de la policrisis hablaba de que la existencia humana está en una crisis él habla de cooperación y limosna ese término que ha repetido últimamente porque no es lo mismo 15 millones de dólares a 2.500 millones de dólares anuales que él pide para salvar la amazonía pero también él se ha referido a pagar las chimeneas en el norte y esto tiene que ver con el petróleo y las energías sucias ayer él hablaba también de no más exploraciones en colombia y si hablamos del esequivo pues esa posible guerra entre venezuela y guyana él dice la idea es que ahí hay mucho petróleo no lo saquemos que cuál es el análisis que hacemos de este panel y lo que él habla ha hablado en cuanto a la extracción del petróleo muy bien el tema del sisma norte-sur de la cooperación y la limosna de apagar chimeneas y la advertencia de la guerra entre venezuela y guyana trae básicamente en el fondo un solo tema y es el tema de cómo financiar el desarrollo cómo buscar una alternativa distinta a la financiación del desarrollo porque indiscutiblemente la mayor parte de los problemas nuestros ha sido por la financiación del desarrollo pero yo creo que aquí falta un factor por analizar y estoy de acuerdo en muchas cosas con el presidente pero quiero advertir algo también nos tenemos que hacer un análisis hacia adentro en que tenemos que mejorar nuestra administración tenemos que ser buenos administradores si llegan los recursos tenemos que estar preparados para administrarlo yo estoy de acuerdo sí y en lo que estoy de acuerdo es que lo que vale de aquí en adelante Dagoberto es la naturaleza y ha valido siempre y nosotros lo que sí tenemos es naturaleza y en eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente no necesitamos limosna no nosotros tenemos la riqueza nosotros tenemos un pulmón que estamos dejando deforestar el presidente lo ha develado el problema claro de la deforestación está unido a una alianza entre ganaderos y de pronto por otro lado los narcotraficantes que tienen absolutamente deforestado esto entonces no dejemos acabar la naturaleza porque si acabamos la naturaleza por una producción que ha sido tradicional como la ganadería como los desastres ambientales que se dejan y a veces no sabemos buscar la manera de poder orientar la situación para recuperar el medio ambiente etcétera desde luego van generando la posibilidad de cómo hoy día ahora sí volver a ponerle la mirada al desarrollo sostenible pero hay algo importante que el presidente tiene hay que mirar que la riqueza la tenemos nosotros y no necesitamos limosna sino que haciendo el canje por deuda desde luego podamos con ello mirar el desarrollo sostenible y desde luego no hay que desconocer que hay que pasar por un periodo de transición pero el tiempo es ya para comenzar a generar un modelo alternativo y es ya pero ordenadamente y ahí es donde yo digo que el gran reto está en la administración pública de nosotros ya tenemos el balón tenemos 100 billones de pesos para ejecutar este año comencemos a ejecutarlos y comencemos a hacer realidad porque la fuente ideológica está clara nos toca ejecutarla estoy de acuerdo con este discurso pero también con pasar al hecho en colombia tenemos la riqueza nos dice a esta hora nuestro analista invitado henry amor ocho antes de despedirlo profesor quisiera preguntarle hay quienes creen que este es un tema lejano allá unos presidentes de varios países hablando de economía pero a mí sí me gustaría que nos dijera y a todos nuestros seguidores por qué es importante que todos como ciudadanos estemos atentos estemos muy pendientes de lo que está pasando en este foro económico mundial tanto quienes viven en las ciudades como viven en el campo y cómo estas decisiones y cómo los temas que se aborden incidirán en nuestras vidas cotidianas yo le agradezco y a Jaira esta última intervención por lo siguiente porque yo no me encuentro de acuerdo con lo que dice el JP Morgan en el sentido de que el foro de Davos es un foro en donde hay un diálogo en que los multimillonarios le dicen a los millonarios qué hacer y cómo se está comportando la clase media ese no es el sentido el sentido de un foro como Davos es que van los representantes de muchas vertientes de producción y de pensamiento y en donde no van solamente los países desarrollados sino van los países como nos llaman a mí no me gusta como nos llaman emergentes a mí esa parte me parece como discriminatoria pero bueno aceptémoslo nos dicen así y qué bueno que tenemos la representación de un presidente que está diciendo aquí estamos queremos una alternativa de desarrollo hay un desarrollo que está ha sido bueno pero hay que pensar en una posibilidad alternativa y desde luego decirles que el foro de Davos no es solamente para pensar en cómo van a hacerse más ricos los ricos no es un modelo en el que el crecimiento va al lado del desarrollo y el crecimiento implica aumentar la cantidad de producción pero el desarrollo implica en cómo ese desarrollo cómo ese crecimiento se esparce y cómo ese crecimiento se distribuye en todo el universo ese es el punto importante y ese ha sido siempre el punto de Davos pero a Davos le falta más participación de liderazgo de países emergentes qué buen recibo que un presidente como el nuestro esté hoy tratando de hacer liderazgo en este foro eso y de esa manera le contestaría ya Jair seguiremos analizando la participación de Colombia en Davos muchísimas gracias por su análisis Henry Amorocho lo seguiremos invitando para que nos siga contando explicando las implicaciones de la participación de Colombia en este foro mundial muchísimas gracias 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 gracias